Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, el lunes pasado los chicos jugaron la final de Copa de Plata y ganándole la final a Juventud, la serie 2 a 0. Digamos que la Copa de Plata tomó una modalidad la asociación de básquet de dividir en niveles la competencia para que todos tengan participación y no haya por ahí muchas diferencias, sobre todo en el tanteador. Y más en esta categoría 13, que por ahí los chicos se frustran y no les gusta perder por mucho. Entonces, digamos, nosotros tuvimos como una categoría B, donde el cual también el año pasado también habíamos ganado, este año pudimos repetir, así que estamos contentos porque, bueno, se mantuvo más allá. O sea, hoy justamente estábamos charlando con el chico de jugar una Copa de Plata o Bronce, A, B, lo que sea. Lo importante es competir y mejorar a lo que habíamos arrancado en marzo. Y la primera división justamente del día de hoy jugamos también la Copa de Plata, la final con regatas. Jugamos de local, el primer partido ganamos en la cancha de regatas, hoy es la revancha, así que si hoy tenemos la suerte de ganar, quedaríamos ya la serie definida también 2 a 0 y ganando la Copa de Plata con la primera división. No, agradecerle a ustedes que siempre se dan una vueltita por el club y nos preguntan cómo siguen las cosas. Y, no, como siempre agradecer primero a los chicos que vienen con muchas ganas, confiar en nosotros, tanto como Fernando Cristaldo, que está en la parte de MINI, Nicolás Simón, que me ayuda con la parte formativa y le ayuda a Cristaldo en la parte de MINI, porque hay también algunos chicos de 12 años que son MINI, que digamos que ya están haciendo su experiencia en U3, así que hacemos ahí una mezcla con los chicos y estamos siempre trabajando los tres, así que principalmente a los chicos, a los profes, a Fernando Cristaldo, que viene trabajando hace mucho acá en el club, este es mi segundo año, y a todos los padres que nos acompañan en todos los partidos, haciendo beneficios, ayudándonos, estando al lado nuestro, porque digamos que esa es otra parte de la mesa que tiene que funcionar, junto con la institución, para llegar a estos logros y seguir así.